Canasta Canasta Tengo en casa una canasta Tiene fruta fresquecita Tengo en casa una canasta Tiene fruta fresquecita Y se la llevo a mi novia Mañana en la tardecita Y se la llevo a mi novia Mañana en la tardecita Y se la llevo a mi novia Mañana en la tardecita Esa canasta que tengo Te la voy a regalar La voy a llevar de flores Pa' poderte la llevar Pa' poderte la llevar Voy a seguirle cantándola Cada tipo de vida Oiga de Douglas Belén Oiga de Douglas Belén De aquí le voy a cantar Dicen que Andrea y André Dicen que Andrea y André Son los consejitos tuyos Y son culitos de estello Y son culitos de estello De tu vida son orgullo Que ya mi primo es Valentino Y a mi primo es Valentino Y yo le quiero dedicar Que ya este verso cariñoso Y este verso cariñoso Por el amor que me da La 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 Eva Tito y Day Mariela Que yo sé que son mis hijos Que yo sé que son mis hijos Son los dos hijitos míos Y también son mis amigos La 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 El legrito César Heller Yo le tengo una canata Que la lleva a los oropos La lleva a los oropos Y no se les quiebra una pata La 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 Dicen que Michel Mardelli Que tampoco he enamorado Pero trajo la señorita Y también trajo el cuyao A mi amigo Elias André Y aquí le voy a dejar En el oro por grabado Que no se le va a olvidar Un saludo yo le mando Y a la familia Durán En la ciudad de los deque Y amigo del Gavilán También a mi prima brida Allá por Paracoto Por allá por Paracoto Y en el estudio voy allá A formar un alboroto Y gente de Guareguare Mi gente de Guareguare Y también de Carrizal Y también de Carrizal Con gusto y con gran cariño Aquí le quiero cantar Aquí le quiero cantar Donítica, Venezuela Yo digo que es mi terruño Yo digo que es mi terruño Cuando me encuentro cantando Cuando me encuentro cantando Yo lo digo con orgullo Es el país más hermoso Que existe en este mundo Esta canasta para toda Venezuela Con amor